hola mis fabulosos bienvenidos una vez más a mi canal buenos señores ya estamos en octubre eso quiere decir que toca ver el haul del mes o sea todas las cositas que adquirimos en el mes de septiembre así que vamos a empezar cuando tengo que decir que este mes realmente no han sido muchas las cosas realmente el vídeo va a ser bastante corto porque no he comprado mucho pero bueno en general si lo que he hecho es reponer cosas que se me habían agotado y que me hacían falta y bueno un que otro detallito que por supuesto siempre cae por allí así que vamos a empezar voy a empezar con este removedor de esmalte el mío se me terminó y bueno un día estaba en un centro comercial vía flormar y dije pues mira déjame comprar uno de aquí porque realmente me gusta como conocer o variar con esto a ver cuál me gusta cuál no me gusta que tenía antes era de de aldi y la verdad es que a mí me gustó no perdón de aldi no de líder y la verdad es que me gustó mucho o sea me gusta porque es removía el esmalte bastante rápido etc etc bueno en fin este mes compré este que es de flormar este es el rosado como pueden ver este yo lo compré porque cuando yo fui y me dijeron yo habían varios colores entonces yo le pregunto a la muchacha que me está atendiendo le digo cuál es la diferencia entonces ya empieza de que este es para remover cuando uno tiene esmaltes con escarcha con purpurina eso eso este es para qué sé yo qué me dijo diferentes cosas yo le dije mira yo quiero uno en general entonces me dijo bueno pues llévate el rosado y la verdad es que hasta ahora me ha gustado o sea no realmente no veo como ningún problema y de verdad que yo no veo ni siquiera la gran diferencia este huele bueno huele este huele bien en el fondo tiene su pequeño toque de acetona pero bueno no está nada mal así que por ese lado me compré eso por este otro lado me compré esto que son unas bandas de cera para quitarme lo que es la línea del bigote o los vellitos del bigote este contiene vitamina e y aceite de almendras trae 16 bandas y trae unas toallitas que son como tienen un aceite que cuando tú te quita o sea cuando tú te depilas obviamente te pasas esas toallitas para calmar un poco la piel yo la verdad es que él ha usado si es verdad que te depila pero yo creo que son como muy finitas las las bandas yo creo que deberían ser un poco más gruesas para que abarque un poco más que por ejemplo aquí hay dos se supone que esto es una banda y no sé si se ve pero esta línea del medio es lo que tiene será no es el tamaño de esto completo entonces yo creo que ese es el único detalle que yo le veo esto que debería ser como más gruesas las áreas con cera para obviamente abarcar un poco más pero del resto está bastante bueno continuamos también repuse mi agua micelar de garnier porque obviamente en la que ya tenía la que tenía ya se acabó y entonces bueno la repuse esta yo la compré en primor había del agua el agua micelar nueva esta que tiene que es bebé ay dios mío como se llama que es doble que tiene aceite y que tiene el agua como tal señores como es que se llama eso bueno en fin o poner una imagen por ahí para que sepan cuál es pero yo prefiero irme con esta yo a mí realmente no me gustan los desmaquillantes o los o el agua micelar bifásico no 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 eso no como la sensación del aceite así no no me gusta entonces yo prefiero tener este que es el normal obviamente este es para pieles sensibles adiós para todo tipo de pieles perdón yo el que tenía antes pero era para pieles pieles sensibles dios mío que enredo y este nada es para todo tipo de pieles y la verdad es que me va muy bien así que realmente yo no como que no planeo cambiar mi agua micelar bueno para continuar también repuse el gel limpiador yo tenía este en vista porque realmente yo tengo dos muestras que por eso es que falta aquí bastante porque las rellené son muestras que yo utilizo cuando me voy de viaje y me va bien entonces bueno nada compré esta que también es que me enredo muchísimo hablando compré esta y la verdad es que me gusta si me gusta limpia bastante rápido te deja la cara bastante bastante limpia porque yo después de pasarme esto me pasó un algodón con el agua micelar y la verdad es que rara vez tengo restos de maquillaje esto limpia bastante bien pero con esto hay que lavarse muy muy bien la cara con echarse bastante bastante agua para aclarar porque según esto con contacto con el sol mancha la piel no lo tengo muy claro pero por si las moscas mejor yo me echo bastante agua en fin para para continuar señores tengo el el shampoo en seco de la marca batiz este yo lo repuse porque yo compré uno y se los regalé a mi abuela entonces nada me quedé yo sin nada y dije mira déjame comprar el mío porque la verdad que están bastante económicos de primor y la verdad es que el olor de este me encanta yo no recuerdo si el que yo le compré a mi abuela fue este que es el tropical que es de coco y creo que es que no recuerdo si el de ella era este exactamente pero el olor de este me encanta me encanta como huele y señores yo antes como que me como que decía champú en seco como que eso no me cuadra pero la verdad es que mire muy muy bien bastante bastante bueno bueno y entonces bueno vamos a caer en el área que todos nos gusta que es el área del maquillaje tengo para contarles que en primer lugar me compré que el señor es este cuando algo a mí me sale bien y me sale bueno pues yo quiero todo de eso me compré dos esmaltes de los en gel de wet and wild ustedes saben que esos esmaltes son buenísimos yo les hice un review aquí en el canal de todas formas se los voy a dejar por aquí arribita por cualquier lado porque nunca me nunca recuerdo cuál es y es este lado de este lado que sale pero bueno les voy a dejar el review de estos esmaltes que a mí me han encantado entonces fui y vi estos dos colores y dije mira me los voy a llevar ahora que estamos en otoño y que vamos a entrar en invierno luego pues fabuloso vamos a andar con las uñas mi amor a tono y me compré en primer lugar este el state classic y este que es el under my plum me encantan yo creo que los dos colores son bastante bastante acorde para ahora para la temporada así que nada estos dos para la colección bueno y continuando también me compré de wet and wild este colorete que obviamente yo esto solamente fue un antojo porque como vienen con los nuevos empaques y también entiendo que hay una nueva forma fórmula entonces dije mira déjame probarlos este es el melo wine es un color bastante ay dios mío que susto se cayó la brochita y yo dios mío se me de cuadro el colorete es un color que la verdad es que yo creo que es que la luz está pegando tan intensa que no se ve bien el color porque hasta yo me voy en la pantalla como muy como muy blanca como con mucha luz y no creo que se aprecie bien pero es un color bastante bastante bonito señores y la pigmentación de esto hay que tener cuidado o sea cuando yo me lo pongo yo no es un swatch más de cerca porque definitivamente esto no quiere cuando yo me lo pongo pero es de toquecito hay que tener cuidado porque la pigmentación de esto es bastante buena voy a poner su brochita ahí yo no la uso pero bueno yo la dejo ahí bueno continuando también compré de wet and wild esta sombrita que es esta sombra se parece mucho a la a mi sombra favorita de cover girl es de cover girl la mala si creo que es de cover girl bueno pero en fin esta es la nuti de wet and wild es un color que me gusta muchísimo y yo se la había visto a megan fox megan fox es megan fox ah es una youtuber mi apellido que se o que es fox bueno yo se la vi y la verdad es que este es el tipo de tonos que a mi me gusta esta es un poco satinada pero no es una cosa nada chillona ni con mucha luz en espectáculo pero es una sombrita que me gusta mucho y dije ay mira la voy a agarrar bueno si y para termi no para terminar no también tengo que decirles que me compré en deli plus este delineador que es un color como rosadoso medio coraloso es más rosadoso que coraloso pero es un color bastante bonito es un delineador de labios y realmente yo no tengo como muchos delineadores para diferentes tipos de rosados que tengo en labiales entonces bueno lo compre a ver que tal y la verdad es que es bastante bastante bueno me ha gustado lo he probado una vez y me ha gustado muchísimo de hecho yo lo tenia cuando yo lo tenia yo lo tenia para un video yo lo tenia en el video creo que el video creo que en el video anterior el de la cajita British Box si creo que si bueno en fin vamos a continuar que ya quedan pocas cosas tengo que contarles que me he comprado la mascara la excesiva lash de make up forever la compre obviamente en mini tallas señores porque ustedes saben que yo estoy ahora mismo en la onda de las mini tallas a mi una mascara yo creo que es perfecto comprarla en mini tallas porque es que realmente aparte de que yo por lo menos tengo unas cuantas mascaras tengo como 5 mascaras sin abrir que por ahora no pienso abrirlas y como que me duran mucho y cuando son tamaños grandes tu dices pero esto se va a acabar jamás realmente es difícil yo tengo que reconocerlo para mi es difícil acaba una mascara por mucho que yo me eche entonces dije mira la vi estaba en promoción y dije mira déjame comprarla mini tallas a ver que tal cuando la pruebe y tal a ver si me gusta bueno ya veremos pero por ahora estamos en mini tallas acuerdense lo que siempre les he dicho bueno siempre de un tiempo para acá que las mini tallas mi amor para mi es lo que está de moda bueno y continuando les tengo que hablar de este labial que llevo hoy este es el Viva Glam 2 si no me equivoco de Ariana Grande junto con MAC es un color fabuloso a mi me encantan los colores morados me parecen bonitos y este me parece fabuloso yo lo vi y yo dije lo necesito en mi vida entonces como pueden ver aquí viene con la firma de Ariana y obviamente el empaque es un poco distinto porque tiene las letras en MAC y este aro como en rojo vino tintoso allí tengo que decirles señores que de todos los labiales MAC que yo tengo este es el más barato que me ha salido aunque siempre dicen que los Viva Glam quizás son un poco más caros y tal y cual pero yo el día que fui que realmente fue el día que lo lanzaron el día que yo fui no sé por qué razón me aplicaron un descuento que no sé dónde salió y tal y cual y este es el labial MAC más barato que yo tengo no sé por qué y bueno como ya dije es el Viva Glam 2 de Ariana y obviamente en terminación mate me encanta miren como a mí me queda el color estoy fascinada y bueno fabuloso 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 y para terminar señores tengo que mostrarles esto esto es un labial de Kat Von D es verdad que yo dije que en la vida volví a comprar uno porque no me gustaba porque con el que tenía con el que compré anteriormente no me fue para nada bien estaba bastante decepcionada de estos labiales de hecho este lo compré pero pensando que me iba a ir súper mal pero señores tengo que reconocer que este labial con este lo he almido muy bien bueno tanto hablar y no he dicho este es el Lolita el famoso Lolita yo me lo puse de hecho yo me lo puse ayer sí creo que fue ayer salí me lo puse como a las como a las 6 de la tarde sí 6 de la tarde y eran las 12 de la noche yo había comido fruta me habían merendado fruta tomé agua cené comí helado y todavía tenía el labial bastante bastante decente quizás que es lo que mi conclusión a lo que yo he llegado quizás el problema con el otro labial es el color o la pigmentación porque si es una realidad que hay labiales o hay colores que se trabajan mejor que otros colores hay colores que sí es verdad los colores oscuros a veces es mucho más complicado de trabajar no sé si es la pigmentación del color junto con mi con el labio con la piel de mi labio tal y cual no lo sé pero tengo que decir que el lolita realmente me ha ido bastante bien yo lo compré porque todo el mundo me decía no pero que lolita no es así no pero cómpralo no pero que tal y vi que a todo el mundo le iba bastante bien con el lolita el color a mi me gustó y dije mira me voy a arriesgar lo voy a comprar pero si me sale mal adiós luz que te apagaste adiós Kat Von D y bueno tengo que decir que me ha salido bastante bien y quizás me anime más adelante a comprar otro que realmente me gusta pero bueno no lo sé así que bueno ya veremos bueno señores esto es todo creo que sí sí esto es todo por el haul de este mes como ya les dije son pocas cosas perdón si hablo mucho y me enredo porque realmente yo sé que me enredo mucho hablando pero nada esto es todo por el video de hoy manita arriba si les gustó el video si tienen algún producto si quieren que les hable de algo en concreto si tienen alguna pregunta me la dejan en los comentarios valga la redundancia y yo como siempre les dejo en la cajita de información todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito en el botoncito que está ahí abajo el rojo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao